Residenciales se fueron con su miedo a las compañeras Pidieron que cantaran sus canciones y yo también llorándonos con la reina De pronto que se acerque un compañero, su pelo le ha pintado algunas claras Pidieron que su primo compañero, que nada en mi presencia de las damas Y el día que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pararon Y si alguien opinaba diferente, sería porque jamás nosotros simplemente hablamos Y si alguien opinaba diferente, sería porque jamás nosotros simplemente hablamos ¡Gracias!